El secretario general de Atena acaba de terminar el plenario y secretario general es aquí en Cutralcó. Bueno, ¿cuál fue la resolución del mismo? Bueno, la resolución en función de las asambleas que se hicieron ayer en toda la provincia, asambleas multitudinarias donde hubieron más de 5.500 compañeras y compañeros. Se ha resuelto por mayoría rechazar la propuesta que hizo el gobierno el miércoles pasado por considerarla nuevamente insuficiente por no contener respuestas que necesitan las compañeras y los compañeros. Así que por ese motivo se va a exigir una nueva mesa de negociación que el gobierno mantenga la instancia de negociación abierta que mejore la propuesta que planteó en esta semana y que fue rechazada y junto con eso hemos resuelto un paro de 72 horas o sea, continuar con medidas de fuerza la semana que viene 72 horas con las siguientes actividades. El primer día de esas 72 horas el día martes va a haber actividad en cada una de nuestras localidades el día miércoles vamos a convocar una gran marcha provincial con una concentración a la mañana en el monumento y para terminar en casa de gobierno con una permanencia y el día jueves nuevamente tendremos nuestra instancia de asamblea para evaluar lo que haya resultado hasta allí y en caso de no tener respuesta, obviamente, cómo continuamos con nuestro reclamo, ¿no? ¿Viene el gobierno? ¿El rechazo tiene que ver con la insuficiente oferta salarial? ¿Concretamente es así? Sí, el rechazo tiene que ver con eso porque la propuesta sigue sin satisfacer una demanda que hacen nuestras compañeras y compañeros de que el sueldo que se está proponiendo sea de calidad, que pueda tener a partir del mes de enero el porcentaje que corresponde al IPC que además de eso repercuta en cuanto a las sumas que están planteando como sumas fijas estén en el salario y bueno, también la cuestión vinculada con las partidas hay una observación sobre que deberían tener una mejora todavía aún más marcada por la situación que atraviesan esas mismas al momento de tener que ir a comprar los insumos que son necesarios para, digamos, lo que consumen esas partidas en las escuelas, ¿no? El ministro Togares dijo que la provincia hacía un esfuerzo enorme el último esfuerzo enorme, digamos, por esta propuesta ¿Crees que el aumento puede venir por decreto de parte del gobierno provincial? Bueno, nosotros esperamos que no que el gobierno dé cuenta de que tiene vocación de diálogo de construir una respuesta a un conflicto que nos parece a nosotros que se puede resolver que el gobierno tiene cómo hacerlo y que está en condiciones de poder mejorar esta propuesta que hizo que entendemos el contexto que es un contexto muy complicado que es un contexto de una Argentina donde hay medidas nacionales que impactan en todo nuestro país y Neuquén no está ajeno a eso pero que nosotros creemos que Neuquén por sus particularidades está en condiciones de mejorar esa propuesta y una vez tenida, bueno, sería puesta nuevamente a consideración de las asambleas, ¿no? Hay un resorte que pueden tenerlo en cuenta, ¿no? teniendo en cuenta que ya se hizo y en este caso, el gremio, ¿cuál va a ser la postura que va a tomar? ¿En caso de...? De que se apruebe por decreto Bueno, lo evaluaremos, ¿no? Ya hay experiencia anterior Sí, la experiencia anterior es del 2007 no es buena esa referencia, ¿no? Y a nosotros nos parece que sería, de alguna manera, un fracaso en términos políticos también del gobierno porque no ha podido generar una propuesta que a pesar de las enormes discusiones que hemos tenido en distintas instancias de negociación nosotros hemos venido advirtiendo como conducción y con la responsabilidad que tenemos de cuáles eran los planteos que hacían nuestras compañeras y compañeros Entonces, el gobierno me parece que debería hacer los máximos esfuerzos para mantener esta mesa de negociación abierta y encontrar una respuesta a nada más y nada menos que un problema aquel de la educación y que involucra a los trabajadores y trabajadores de la educación que somos un actor fundamental incluso en el discurso del mismo gobierno porque plantea que la educación es una prioridad Bueno, si la educación es una prioridad los invitamos a que sigan haciendo esfuerzos a los fines de poder atender estas demandas y poder resolver este conflicto Muchas gracias Gracias a ustedes